¡Hola pingüinos! ¿Cómo están? Hoy soy Rokos en un nuevo video y bienvenidos a un nuevo video de SuperCPPS. El día de hoy tenemos códigos exclusivos para SuperCPPS y pues el día de hoy vamos a desbloquear lo que sería el año nuevo chino. Como saben, en China hay un nuevo año el día de ayer y pues por eso tenemos un código simplemente para ello. El código es HAPPYYCNI. Lo desbloqueamos, le ponemos listo y nos da un lagón, unas patas de lagón, un pin de China y 4716 monedas. Para los que no sepan por qué son estas monedas, es decir que el nuevo año es 4716. Así que es algo pues un poco interesante, pero mucho más interesante es lo que les voy a decir para todas esas personas que se quedaron al final de este video. El día de hoy les tengo un código exclusivo para ustedes, es decir que ustedes se pueden ganar un código exclusivo. El día de hoy ya publiqué en el blog que aparte abajo en la descripción está el link de este post para que vayan y lo vean. Ya que voy a sortear dos códigos para SuperCPPS completamente únicos, es decir que nadie los va a tener. Aquí está un poquito más sobre esta rifa y pues lo único que tienes que hacer para esta rifa es comentar este video. Este video lo tienes que comentar con lo que tú quisieras ver en SuperCPPS. Es algo muy sencillo, simplemente voy a ver los mejores comentarios y el mejor comentario va a ganar un código exclusivo. Y el segundo comentario, el mejor comentario, podemos decir así, se va a ganar otro código. Así que tienen dos oportunidades para ganar un código. Recuerden que esos códigos serán en el comentario, será elegido el 21 de febrero en un video o en un directo. Así que vayan a comentar mucho, mucho abajo en los comentarios y pues simplemente para decirles eso. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, súper interesante, con una sorpresita. Ya saben que yo soy Rokos y nos vemos en un nuevo video. Recuerda que abajo está el link para que vayan y vean un poquito más. Y nos vemos, pa.